¿Quieres mejorar en KongMobil y ganar muchas más partidas? Pues aquí te traigo este video de mejores rotaciones en el mapa de Crash Ya dicho esto, comencemos con el video La primera rotación que haremos es para controlar la casa de aquí enfrente Tenemos dos lugares para controlar, uno lo tenemos abajo A donde podemos tener este campo de visión y esta cobertura Para controlar bien estas posiciones nunca debes estar quieto Otro lo tenemos arriba, a donde podemos movernos libremente en este lugar Y si aparece un enemigo de repente podemos dispararle Y si te asomas por la ventana un segundo y no logras ver a alguien sigue corriendo Ya que si un enemigo te ve estará atento de esa ventana a donde saliste Mi recomendación es que nunca te quedes quieto ni al disparar Para que el enemigo falle muchas más balas y tú tengas esa ventaja Y que te vayas moviendo de lugar a lugar para que el enemigo no pueda predecir tus movimientos Y estar muy atento de los sonidos para saber si los enemigos se están acercando Y del minimapa para poder predecir todos sus movimientos Y tener más ventaja contra ellos La segunda rotación que les recomiendo es para controlar esta casa del bando contrario Aquí podemos subir y vigilar desde aquí arriba Moviéndonos de lado a lado para tener más alcance de visión Y que si un enemigo no logra ver no sea tan fácil de eliminarnos Tenemos que estar atento a todos los sonidos para que si un enemigo se viene acercando Podemos predecir sus movimientos Y el enemigo no nos agarre de sorpresa Y así eliminarlo más fácilmente Y estar muy atento al minimapa para así poder saber en qué parte están los enemigos Aquí pude encontrar a este enemigo porque el minimapa me reveló su posición Y pueden ver que porque me muevo demasiado los enemigos me disparan Y solamente aciertan algunas balas Y luego me vuelvo a cubrir para recuperarme Para así seguir en la batalla Y luego de eso utilizo una actitud de operador como el escudo Y estoy protegido por él y puedo asomarme más en el mapa Dándome una protección contra todos los enemigos que están delante mío Dándome una mayor ventaja contra ellos Ya que solamente podrán eliminarme con bazookas o armas explosivas Pero como estoy muy atento del sonido y del minimapa Es muy difícil que me eliminen así Ya que estoy muy atento a lo que pasa a mi alrededor Aquí hice un preapuntado porque vi a alguien en el minimapa Y como no estaba ahí seguí controlando mi posición Aquí salí para ver si había alguien Y como vi que mi ventaja de alerta roja se activó Sabía que un enemigo estaba cerca Y tuve tiempo de reaccionar para burlar al enemigo y eliminarlo Saltando cerca de él y confundiendo Luego de eso acabó la partida eliminando 12 jugadores Y solamente llegué a morir una vez Teniendo el BM o KD más harto de la partida Si te gustó el video dale like y suscríbete al canal Y aquí te dejo otros videos para que sigas mejorando en CogMobile Hasta la próxima